Un saludo muy especial para Consuelo que está en Wisconsin. Conocimos aquí a tu sobrino Charles que estaba trabajando aquí en la Ciudad de México y nos pidió que te mandáramos un saludo hasta allá. Consuelo, pues un abrazo y para todos los paisanos, para todos los migrantes que están allá chambeando y que están nerviosos con Trump, pues desde el Hijo del Rayo un saludo, nuestra solidaridad, un abrazo y recordarles que ustedes están haciendo cosas muy importantes y valerosas para nuestro país, sobre todo, sobre todo cuando nos ponemos a pensar en todo lo que ustedes mandan de dinero para México. A México ustedes están mandando entre 25 y 26 mil millones de dólares al año, es lo que sostiene la economía de este país en cuanto a todo lo que viene de recursos del exterior. Y fíjense, ustedes están chambeando todos los días, partiéndose la madre allá, por México, por su familia y pues descubrimos, descubrimos que hay otros mexicanos de élite, que se sienten los muy chingones, que sacan más o menos la misma cantidad de dinero. 24 mil millones de dólares sacaron el año pasado y se lo llevaron fuera de México. Es decir, miles millones de mexicanos mandan lana para acá, se sostiene nuestro país y un grupito de culeros lo mandan fuera de México. Esta gente, que es la que se lleva con Vicente Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con Montiel, con toda esta bola de sátrapas nefasto, cedillo, ¿no? Esta élite, esta élite, pues es la que está haciéndonos este daño. Y justo, imaginen ustedes qué podemos pensar cuando un sujeto que está loco, está enloquecido, ya lo sabíamos que tiene problemas en sus facultades mentales, que es Vicente Fox, pues se la pasa en Estados Unidos de gira, mentándole la madre a Trump, cuando pues en realidad, bueno, pues para empezar, él no tiene mucho que presumir, Vicente Fox es un sujeto pues muy ruin, muy bajo, muy estúpido, y sobre todo que tiene problemas, este problemita mental está muy canijo. Entonces, él, igual que a quien ataca, está recorriendo Estados Unidos para, pues decir, una bola de sandeces que solamente enardecen más a Trump, pero, pues obviamente va cobijado por el Partido Demócrata, que ahorita necesita golpeadores de Trump. Entonces, un expresidente mexicano que se la pase por ahí diciendo cosas malas contra Donald Trump, pues le es bueno al Partido Demócrata. Pero bueno, este Fox anda con esta hipocresía típico de todo lo que son los priadictadores de este país, ¿no? Así es la Calderona, así es Calderón, así es Cedillo, así es Peña Nieto, todos ellos se entregan al país y se andan desgarrando las vestiduras diciendo que ellos están del lado de los mexicanos, cuando ellos han entregado el país a los extranjeros. Entonces, a todos los paisanos, pues ahí les encargamos a Vicente Fox, cuando ande por allá, por una de sus ciudades, pues háganle una visita, ¿no? Háganle un mitin acorde a lo que merece este señor, presencia en sus conferencias, díganle lo que realmente está pasando para que este sujeto de extraña actitud y de extraña conducta mental, pues se ubique, para que se ubique. Y por lo pronto, pues desde México, paisanos, estamos en pie de lucha, ni un paso atrás, Andrés Manuel va a seguir visitando todas las ciudades y desde aquí les decimos que les queremos mucho, que de verdad admiramos mucho todo lo que hacen, que son unos valientes y que nos llenan de orgullo. Desde el Hijo del Rayo, creemos en ustedes. Gracias. 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 Gracias.